que tal mis compas yo soy su compadre Charamambo nuevamente aquí con otro vídeo tutorial para los compas bajosexteros que ya están un poquito más avanzados que ya saben un poquito más de los tonos, escalas me han pedido unos arreglitos usuales, les voy a dejar una escalita que últimamente he traído ahí medio pendejeando las tocadas y todo ese rollo, algo así más o menos esa es la escala, ahí le va un poquito más despacito para que le van agarrando el rollo bueno igual las podemos usar en Fa, en Si bemol o en La en lo que no ahí está pues mis compas, ahí les quedó un vídeo de una escalita ahí para los músicos que me estaban pidiendo, para los camaradas que me estaban pidiendo algo así ahí les dejo este arreglito, ojalá les sea útil, ahí si pueden grábenme un videíto, ahí una respuesta en redes, en Facebook o en Instagram usando la escala, a ver qué tal, a ver qué tal les pareció, a ver qué tal se acomodaron por ahí, ahí está pues, ánimo Doesn't Guess Ya Really He D A A A A A A B A B A A